Música Que perfecta, soy Brody Y yo Aria Y bienvenido en un nuevo episodio de YoKaiWars 2 Mentes Spectros Nudlook Hoy estamos aquí delante Perdón, es que lo has dicho tan Nudlook Es que me falta un poquito el aire Vale, vale Es como Mentes, YoKaiWars 2 Mentes Spectros Claro, es que es como Es como decir supercalifragilista Nudlook Ya está Bueno, que eso, que habíamos hecho todas las misiones Inicialmente oficial, lo que sea, para poder Empezar ahora a mejorar nuestro YoKaiWars Pero bueno, el señor Buenavista nos tiene Esperada, nos tiene deparada cierta Sorpresa, ¿verdad? En fin Vamos a meternos aquí en Segundos Relojes Y vamos a decirle, hola pelmazo ¿Dónde está tu destoniadora? Que me toca ir a buscarlo, ¿verdad? En fin, por fin habéis llegado Bueno, bienvenido a Segundos Relojes Mejoraré tu, bueno, mejoraré Tu YoKaiWars enseguida Eso, eso O eso me gustaría Vete, porque antes tengo que pedirte un favorcillo Ya estamos Un favorcillo, ya estamos, otra vez Eh, pesaete Lo cierto es que me he quedado sin energizante Ah, no Energizante, no es destonillador Era energizante ideal Claro, el pimiento este superpicante No, 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 pero lo del pimiento superpicante era más adelante No puedo ponerme a trabajar si no bebo uno antes Siento pedírtelo, pero ¿podrías ir al herborista y comprarme uno? Ah, no, no Sí, era el herborista y luego del destoniador Sí Vamos, ilumino Exacto Vale, ¿dónde está el herborista? Este día Eh, se llama Hierbas Gerbas Hierbas Gerbas Hierbas Gerbas Un chistaco de la leche, en fin Esta en cumple floreas, confía en ti De acuerdo Bueno, pues venga, vámonos a irnos a comprar hierbajos Comprar hierbajos Claro, eh Claro, energizante ideal Claro, las puedes recoger directamente en el parque, en el monte, pero no Vamos a pagar por ellos Exacto Porque queremos hierbajos Porque el hombre de Hierbas Gerbas sabe cuáles son las hierbas que tiene que darte para que no te envenenes Cosa distinta a lo que sabrías tú cuando vas por la calle cogiendo hierbajos Que igual coges cualquier cosa y acabas envenenado Yo os digo una cosa Este hombre tiene tal pinta de mafioso Que igual te hace una infusión de césped También es verdad O sea, me vienes a este tío con el gorrete y con las gafas así de mafia Sí, la verdad es que da un poco de mal Y parece que te va a hacer una hierba de césped O sea, un té de césped o algo así Un té de césped En plan Bienvenido, jovencito ¿En qué puedo ayudarte? ¿Quieres un té de césped? Digo, un té vigorizante de la leche Hola, el señor Buenavista me pidió que viniera a recoger algo de su parte Buenavista, el de segundos relojes ¿Eres un nuevo chico de los recados? En ese caso te pondré lo de siempre Y no te preocupes por el día Lo pondré en cuenta el señor Buenavista Esto es muy mafias, ¿eh? Energizante ideal Gracias Perfecto Vamos a por el buen camino Para mejorar tu reloj Volvamos rápido Segundos relojes Para hablar con el señor Buenavista Venga, vale Pues vamos allá Vale Adiós, mafias Que te vaya bien Por cierto, podríamos aprovechar Si nos deja el juego Si no en este episodio En el siguiente El pasar otra vez por ¿Dónde habíamos ido? ¿Al banco Cerdibank? ¿O a Correos Borreguero? ¿Para recibir las monedas? ¿Al Correos Borreguero? Claro Creo que a Correos Borreguero Claro, porque ya ha pasado una semana Sí, sí, sí Y ya podríamos recibir las monedas Que por cierto Muchos de vosotros me habéis preguntado Brody ¿De dónde sacaste esa moneda de Whisper? A ver si la encuentro Esta de aquí Esta Claro, porque no la dieron En la moneda especial No la dieron junto al rasto de monedas Sí, al igual que la de Si os hubierais visto El episodio entero Lo habréis visto Eh, que os he pillado Despistaos Madre mía ¿Cómo, cómo? Eh, que os he pillado Despistaos Claro Como las negras De las películas de Hollywood Bueno, aquí estáis Os estaba esperando ¿Es esto lo que quería? En el gigante ideal Sí, es justo lo que necesito Por ahí a toda máquina Ahora ya puede empezar A mejorar el Tokai Watch ¿No? Hmm Pues no sé Pues no Es que me falta El destornillador especial La verdad La verdad es Se nos Se nos está tan bien Hacer favores Que pensé que tal vez ¿Y ahora qué? Creo que he dejado Mi destornillador especial Por ahí ¿Y lo ha perdido Siendo tan importante? ¿Dónde lo vio la última vez? Lo dejé en el mundo chollo Una tienda Que curiosa De curiosidades De la zona comercial Que solo abre de noche Así que te tocará ir de noche Así que vas a tener que utilizar A Baku Básicamente Yo he pasado las noches Lleado en segundos relojes Así que No puedo ir Claro Supongo que nosotros Podríamos ir en tu lugar Es verdad Yo soy adulto Pero Me apetece No levantarme del sofá Exacto Vale Y envío a un menor Por la noche Con octubre alevosía A un sitio Un tanto chungo Que venden cosas chungas Un poco oscuro Un poco oscuro Con verjas y todo Para que me traiga un destornillador Exacto Bien Sí La lógica bien Sí La lógica Todo bien Confirmamos que Podemos llamar Al señor Bonavista Vago ¿Confirmamos? Sí, confirmamos Confirmamos Vale Oye, por cierto Muchísimas gracias Por todo el apoyo Y todo Porque vídeo tras vídeo Nos van dejando Como digo yo Minuto y resultado Sí Hoy no hemos cogido ningún Bueno Esto Claro Eso es lo que te había pensado Eso es lo que te había pensado Que lo vamos a enseñar Para que luego digáis En qué minuto y resultado En qué minuto Ha salido y qué es Y qué es lo que es exactamente Pero En plan Había muchos en plan Mi tesoro Minuto 15 No sé Cosas así ¿Sabes? Entonces Cositas interesantes Pan Con 15 Con 15 En fin Tienes razón Pero me parece Que hay una solución Muy sencilla Para eso En fin ¿Baku puede ayudar? ¡Baku puede ayudar! Eso Hola, Baku ¿Baku? Maravilloso Has establecido amistad Con Baku En este caso Es pan comido Sí Baku Comer sueño Tú no estar cansado Escapar fácil Y señor reloj es vago Señor reloj es vago Pero si papá y mamá lo descubren No hay de qué preocuparse Claro ¿Baku se hace pasar por tú? Engañar a mamá y papá ¡Baku! ¡Baku! ¡Golum! ¡Golum! Eso es Así que Ya nada Te impedes salir De recoger Mi destoniado ¿Verdad? Vago Es que es un pedazo ¿Vago el tío? ¡Vago! ¡Vago! Claro Bien pensado Baku Gracias por Liarme más Y no poder negarme En este caso Volvamos rápido a casa Y dejemos que Baku se le prepare Vale Claro Porque aún no tenemos El tele espejo Y no podemos ir directamente ¡Ja ja! No ¡Ja ja no! ¡Vaya asco! ¡Ja ja! ¡Vaya asco! Claro Es como en plan ¡Ja ja nada! Y además Sin bici tampoco No Es un poco patata Asco de vida Asco de señor Buenavista Puñetero Vago Madre mía Hashtag ¿Qué podemos hacer? Hashtag señor Vago Hashtag señor Vago Que no confundir con señor Roddy Señor Vago Señor Vago ¿Vale? Que no confundir con señor Roddy Señor Roddy es muy Millonario Va con yates Duerme en colchones Rellenos de cava Y... No, de cava no Y come Rellenos de euros No, no, no De cava Que a mi me gusta el concepto de colchón Ah, de agua De agua Ah pues de cava Vale De cava Vale O sea, imagínate que duermes sobre un colchón de nesquí Relleno de nesquí O sea, básicamente estás durmiendo sobre qué Yo duermo todas las noches sobre 3000 euros Claro Claro Porque el contenido de ese colchón vale su dinero Tú sabes que tu colchón normal y corriente vale del orden de 1000 o 3000 euros Un colchón de látex normal y corriente ¿Tú cuándo has ido a comprar colchones, hija mía? Pues la última vez fui con mis padres a comprar el suyo y nos costó 1000 pavos Vale, pues el... Es buenísimo, se duerme, que no te... O sea, el que duermes tú, el que duermes tú, 500 No, 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 no fueron 500, fueron más No, no, 500 Que no, que sí, que fueron más Bueno, vale, luego suma el somier y demás, vale Pero el colchón creo que van a ser 500 Bueno, en fin, vamos a seguir ¿A descargar internet? ¿Tal vez será aquí? Sí, creo que sí Eh, sí ¿Qué será esto? No sé A ver Hola, ¿me das unas monedas, por favor? Dame algo, que estoy pobre Hola Dame algo Por favor, unas monedas Ahí está la monedita Vamos, loco ¿Solo dos? No ¿Por qué dos? ¿Solo dos? A ver Es posible que... Es posible que solo nos den... No, no, porque entonces también habrían dado también de las azul celeste y demás Claro, es que habíamos gastado más Porque les ha dado la gana y ya está Son del puño agarrado Problema Madre mía Es un problema, la verdad Porque como no encontremos en más cofres y historias Podemos vernos en un momento dado Bienvenidos al Noodlog Uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh, uh-huh Uh-huh, uh-huh, uh-huh Hombre, podrías fusionar trozos de monedas Lo que pasa es que para ello necesitas a Daddivo Y lo tienes complicado ¿Y sabes dónde está Daddivo? En Bellón Eh, no En Nuestro Averno En lo alto de la montaña de Bellón Vale, ante la duda, Aria tiene la razón Broncas a ella Bueno, luego igual tardamos más Igual deberíamos mejor in... No, es que si no luego se nos va a olvidar Venga, vamos a la Spendekai Claro, es que... Ya puestos todas las cosas que podamos ir consiguiendo Bueno, vete pensando ¿Qué moneda podemos utilizar? Ya que la vida es lo que pasa mientras vas andando hacia la Spendekai Pues yo creo que... La roja ¿Rojo que te lo cojo? Sí, la roja ¿Por qué vas a guardar partida en el rojo que te lo cojo? El ignóculo ¿Qué mal nombre, ignóculo? Por Dios O sea... No lo sé Yo voy a grabar... Yo voy a grabar en lo rojo que te lo cojo Es que me suena mejor Y mira que la rima es mala Que ignóculo Es que... Es que cuesta pronunciarlo Sí ¿Tú vas por la calle? Dices a alguien Voy a guardar partida al ignóculo Y me está diciendo ¿Que me has llamado qué? ¿Que qué? ¿Que qué? Tu madre, por si acaso Toma Claro Luego está la opción de diciéndole Ignóculo mío Ay Ay, ignóculo mío Ay, como me gusta Va y que dice puñuelito mío Pues no, ignóculo mío ¿Puñuelito mío? Sí Vale, yo nunca te lo he llamado a ti Pero he oído de esto Ni se te ocurra Ya te lo digo Ni Aria tiene razón ni leches Ni se te ocurra llamarme puñuelito mío Por favor No, espera Bueno, venga, sí, rojo Vale Es que he visto que teníamos dos de las azul oscuras He dicho, bueno, pues gastar una Pero, guau Esto va a ser mojóncete Sí Sí Pero muy mojóncete Tremendamente mojóncete Es que un SpurBS Que asco, eh Que patata Bueno, creo que solo teníamos un uso Creo Vale También teníamos otro dilema Y era básicamente Si podíamos utilizar Si podíamos utilizar Machaca No Agujeto Agujeto Muchos de vosotros os habéis dicho Que sí Que lo utilice y demás Pero Ha habido algunos otros usuarios Que nos han recordado cierta regla Que es la siguiente Que la recordé yo en el momento Efectivamente Que es básicamente Solo podemos utilizar Los 8Ks Que necesitemos Para cumplir misiones Si lo hemos capturado Una zona Que no habíamos capturado Ninguno Y que además La habíamos capturado La primera A cierto yokai Lo capturamos A la segunda Que no a la primera Por lo tanto No podemos utilizarlo En nuestro equipo No, y aparte Es que era un yokai Necesario para terminar Una misión Y aparte de eso Es un yokai O sea Al ser un yokai Necesario para completar Una misión Digamos que no es válido Que luego lo podemos utilizar Para el magia O Yo que sé En caso de sacrificio Por fusiones Vale Si, pero no No lo podemos utilizar En nuestro equipo ¿Vale? Porque no se consiguió Técnicamente De forma Legal Nuzloc Legal Nuzloc Claro El concepto Legal Nuzloc Que se atenga La legalidad Del Nuzloc Claro Vale Somos el FBIN FBI del Nuzloc Del Nuzloc Obviamente Bueno, en fin Vámonos arriba Y vamos a dormir Porque vamos a Vamos a dormirnos Y vamos a irnos A por el Dichoso Destornillador Pues turmamos Juntos Uy 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 Que mal finges Estar dormido Se te da fatal No Pero soy De los pocos Youtubers Que se atreve A roncar En un vídeo Ahí va Ahí estamos Eso se merece Un like Like por el ronquido De verdad Te vas a atrever A reconocer Que roncas De verdad Roncarás tú Roncarás tú Tengo que dormir Las noches Con tapones Con tapones Porque no me deja dormir Esta de aquí Imaginaos por la noche En plan Tenemos a los vecinos Que nos quieren echar de casa Por los ruidos Por la noche Que hace aquí Mi amiga ¿Sabes? Claro Ni que no Yo con tapones Porque imagínate Tú estás dormido Tranquilamente Y de repente Escuchas ¿Qué narices tú? ¿Qué narices? ¿Quién quiere matarme? Vivo al límite Peligros Y esas cosas En fin Hola, ¿qué tal, cariño? Bien Me he ganado un carotazo Sí Me he ganado un carotazo En fin Bueno, vamos a continuar el directo Vale Esto es genial Ahora puedes salir Cuando queramos Vale, gracias a Baco Ahora puedes salir Durante la noche Hacer el cafre Como hace Brody Y ya está ¿Y sabes lo mejor de todo esto? ¿Sabes lo mejor de todo esto? Que andamos aquí Con amenazas De ronquidos De cargas Y adivinas Que va a salir Ajá, ajá Ajá, ajá O sea Vais a ver algo Muy bonito Muy rico Muy interesante ¿Vale? Y quiero que Vislumbréis A un Brody Corriendo por su vida En cara de Nathan ¿Vale? En lo que va a venir a continuación Quiero que eso Que vislumbréis A un Brody Uyendo por su vida Claramente En plan No, tranquila No me vuelve a comer Tus tostas ricas No, tranquila No volveré a decir públicamente Que roncas Tranquila Claro Y cosas así ¿Sabes? Pero vamos Yo negaré haber dicho nada Esto por mi integridad física Y mi bienestar Claramente En fin Bueno, María Mientras vamos yendo A cierto sitio ¿Te parece enseñar Cierta cosa? ¿El qué? No sé Ah, cierta cosa ¿Qué tienes que enseñar? Chan 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 chan, Chan 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 Chán chan 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 Y diréis ¿Que es eso? ¿Un comic? ¿Un erizo volador? No, es la guía oficial de The Rockawares 3 en japonés Efectivamente, aquí la tenéis Desus y tempura, que no de Choporro ciertas páginas Concretamente, espérate 400, no 506 páginas de guía Eh, pero sabes que Si fuese en español Se daría 2 o 3 veces más Porque está escrito en kanjis No, hombre, está escrito en japonés Claro, en los kanjis Claro, pero imagínate La letra súper chiquitita Por eso, por eso Por eso te digo O sea, la letra pequeña, tú imagínate Eso explica mucho Eso explica muchas cosas Eso explica muchas cosas ¿Por qué los japoneses están así? Sospechando Porque intentan leer sus libros Normal, la letra tan pequeña es que no la leen Y claro, tienen que ponerse así para poder leerla Claro, claro Todo tiene sentido Realmente los hacen a posta Realmente yo creo que los japoneses Nacen con los ojos así bien abiertos Pero cuando enseñan a leerles Les obligan a ponerse así Y por eso tenemos muchos tíos en gafas Porque pierden la vista por leer en los kanjis No exagera o no La verdad es como templos aquí La conspiración La conspiración aquí Para que puedas Aprendas japonés tienes que quedarte en medio cercano Porque la verja está cerrada Y tenemos que meternos por el callejón Oh, claro Es verdad Oh, claro Hola No Segundo intento ¿Por qué? Porque esta zona es nueva Vas a tener este problema todo el rato ¿No? No, corre No Bueno, pues Zimpron, Pasodon y Malmed ¿Aquí salían Zimpron y Pasodon? Yo no lo recordaba Yo tampoco lo recuerdo A ver, lo vamos a editar por modo de historia Sí, échales un ramen si tienes Si se nos unen, pues bien No tienes ramen, pelea con ellos Tengo curry No, pero no quiero que curra En fin Chistaco Malmed Vamos a cargarnos a Malmed Porque este va a estar todo el rato Espiritando Aunque bueno, nos viene bien Aquí a nuestra amiga Porque la piel maldita Aumenta sus stats ¿Dámonos? Sí, el Malmed El Malmed que está malmetiendo Chistaco, venga va Jaja, eh, eh No, vale No le puedes hacer pinchazo Jajaja Es como en plan Eh, eh, pinchazo No También puse en los comentarios Del vídeo anterior en plan Brody viendo dulces de arroz Y en el momento en el cual Aria dice Nah, pero no puedes comprarlo Esa cara mía Tuvo que ser un poema Realmente Aquí Mi amiga es malvada, eh Nah No Nah No, que va Nah Disfruta con mi sufrimiento Claramente Se nota Se siente Aria, está presente Di que no Di que no Di que no O juramos O lo prometemos Que no hemos comido nada En las últimas horas Ni bebido nada Ese es el problema Estar más desidratados Y Hambrientos Toma ya Cimbrón se acerca Vale, pues Eh Y podríamos utilizarle Claro Porque es el primero que se nos une Sí Todo correcto Se va a llamar Johan Johan A ver Cimbrón Dos Amas Ay, que bonos Nunca les había oído decirlo Los tres Los tres Unidos Bailábamos Torcidos Pero eso lo habían dicho Ya en fantasquetos y carnánimas No, no lo había visto No, no lo sabía Aria No lo sabía Johan 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 E Large Johan Johan So hundred Johan Johan Music Johan En te tocan Jokaiten Simbrón me la se llama Johan, que guay Bueno, pues de verdad que vamos a una nueva medalla en el Medallion, ok, ¿cuántos no menos quedan en la lista? Pues mira, vamos por el número 84, acabamos de tachar ¿Quedan 16? Esto se va agotando, eh. Bueno, hay que decir que es que entre Monster Hunter que vamos tachando con Mostis y esto, pues la cosa... Sí, la verdad es que entre unas cosas y otras vamos... Va bien, va bien, va bien y además de que ahora ya un posible ultra solo de ultraluna, va bien, eh va bien, va bien, va bien en fin, abrimos la verja Vale, Chachi, ya se ha quedado abierta bien, estupendo, vamos a entrar al menudo y vamos a meternos en sitios chungos, de reputación un tanto rara si es que me hable, si es que te está meando con cara de, niño aquí vendemos caramelos caducados te lo está diciendo tiene cara de vender caramelos caducados ¿Cuándo caducó un caramelo? Yo nunca he visto caducar un caramelo Por favor, enviarme fotos fotos en twitter, por favor con la fecha de caducidad de los caramelo con la fecha de caducidad de los caramelo para ver si realmente existe Bueno, en fin, vienes a recoger la cosa ¿Qué tal? pensé, toma, aquí está mega destornillador mega destornillador ultra fashion 2000 con vinutas de pocholate o de colorines, según se te dice de colorines, de colorines en este caso son es que madre mía es como igual cómprase aquí un cocodrilo que una varita de Harry Potter sinceramente totalmente es que tiene una pinta el sitio así total ¿qué dices tú? totalmente bueno 3, 2, 1 es tu momento, ¿verdad? 1 es tu momento, ¿verdad, Daria? sí sí algo huele a chamusquina aquí ¿no será que... Daria, ¿te se te ha escapado algo? no 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 pues le está diciendo después de que seas tú no, no, no aquí huele a chamusquina ¿pero te has echado desodorante? yo sí yo también ¿pero a qué hora? yo me lo he echado antes de empezar a grabar ¿por qué me lo he echado? pues se te presenta no puede tratarse otra cosa ahí viene es... Aria en plan esta animación mola porque no es la que hay normalmente así es cuando viene Aria corriendo a la cocina y diciendo ¡estalla la cena! ¿verdad? te ha dado la cena que a mí me echa la fama encima pero... pero en realidad... en fin santa paciencia que tengo ahí, ahí, ahí ahí está y no está hecha la cena aún ¡corre! es la pesadilla súbita nos acabamos de meter en problemas míos, serios salgamos pitando de aquí vale pero ¿a dónde vamos a ir? ¿cómo que a dónde? eh... claro, señor error 404 sí del sistema no tengo ni idea ¡huchamos! pues ya tiene que estar asustado para reconocer que no tiene ni idea vale de todas maneras estas de las pesadillas súbitas más fáciles más fáciles porque no hay apenas... ¿en serio? huéspera ¿a dónde vamos? ¡eh! ¡oh! ¡hmm! a la puerta esa que va a aparecer ahí misteriosamente mira el número la salida si atravesamos esa puerta todo volverá a la normalidad date prisa tenemos que atravesar la puerta y escapar luego en Yocaigo 3 la cosa se complica más todavía porque tienes que hacerte con la llave sí y la llave muchas veces o bien está en la otra punta del escenario tienes que ir a por ella o a veces incluso la lleva el propio boss garga en este caso boss garga garga boss en lo cual es divertido cuanto menos ¿a dónde vas? a coger orbes te has puestos vale te has puestos que en ahí este es el modo más fácil sí, sí que te puedas echar en cara vale, vale madre mía esa velocidad crucero sí, sí, totalmente esa garga velocidad eh, cuidado, eh cuidado con ese ahí 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 muy bien le he hecho el quiebro ahí claro quiebro ras muy bien quiebro ras madre mía hasta una si te ven como te vean aquí eh la llevas fina eh cuidado, corre, corre, corre mira, que se traslada mira, que se traslada el puñetero madre mía vale, vale, vale va bene va bene va bene va bene va bene lo he dilado por el italiano últimamente no sé por qué ahí está cogemos nuestra resistina ti, 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 ti ti, ti decías modo fácil sí que es fácil pero cada vez está complicando más vale, ¿a dónde te vas a girar? ¿a hacia la derecha o hacia la izquierda? pues no sé ¿a dónde vas a girar? ¿a dónde te vas a girar? ¿a para atrás? y se da media vuelta y te ve a lo mejor no sé no te lo crees ni tú no te lo crees ni tú hasta luego hasta luego hasta luego, MariCarvin ojo, cuidado ahí a ras a ras a ras a ras, flash a ras a ras vale para arriba para arriba me encanta arriba plus ojo, cuidado cuidado que que viene aquí el ah, pues mira el seguratet ¿no? pues mira pues lo he hecho bien el seguratet cuidado para nooo te ha visto pero yo me voy con mis 17 orbes de Oni ya está bueno, vale que plan corre, corre tenemos que llegar al supermercado que no queda nada en el frigorífico corre y la otra no madre mía Brody se nos va a comer vivos tú puedes tú puedes Brody corre, corre, corre llegaremos al supermercado antes de que alguien nos coma cómpran a Chocobarrita 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 Madre mía y así todos los días así todos los días pues mira vamos a ver con la Spendekajoni si nos dan algo decente no sé tenemos 17 orbes a todo esto Brody está haciendo bromas pero ahora mismo yo tengo un hambre que da calambre ¿sabes? ni existe ni a peligra ni a peligra al menos todo queda grabado tienes así que estará oyendo pero me estás fujiéndole el estómago ¿sabes? bueno está guay ¿vale? una carne veteada ¿podría haber sido un robo nián? pero no sí pero bueno la carne veteada parece que todo ha vuelto la normalidad lo conseguimos vaya carrerita ¿por qué padece la pesadilla subida tan súbitamente? y es como en plan menos mal he llegado y he comprado Chocobarrita para que no me mordiera la carga la pesadilla subida se manifiesta cuando muchos niños señalan lo mismo los muertos simbolizan los miedos y las preocupaciones de los niños pero ¿y qué hacen en el mundo real? eso es todo un misterio amigo mío bueno bueno se ha añadido información sobre la pesadilla subida es que mira que ahora podemos salir por la noche gracias a Baku y que nos pueda padecer la pesadilla subida pero los niños no deberían salir de la noche así que surge la pesadilla subida por eso pero aunque en el juego te obligas a ir de noche te aguantas te vamos a castigar con la pesadilla subida así que vete con cuidado sí ahí tienes toda la razón madre mía que justo es el juego yo caí todo uy 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 en fin vale pues entiendo que tenemos que ir a nuestra casa no tenemos que ir a llevarle el destornillador efectivamente y comprar desodorante yo creo que 5 botes en el Mercadona porque madre mía porque nos ha hecho sudar la puta gorda ya has visto la cara de Nathan bueno de no mi bro y en plan pulmón compro pulmón gracias vale entonces en plan vaya vaya me habéis traído un destornillador de vuelta pero le es fatal no lo habráis corrido detrás de un garga esta juventud hoy en día como te he echado de menos como te he echado de menos ahora te tengo puedo trabajar de nuevo damelo muchachito yo le cobraría por ello pues si yo le cobraría 5.000 yenes por lo menos por ello una propina muy bien muy bien ahora voy a ponerme con tu chokai watch agarra las suercas ojo cuidado unos movimientos de precisión ¿estás seguro de esto? es un tipo que ha perdido su herramienta preferida como no bajes la voz se le va a ocurrir se le va a ocurrir otro favorcillo que he pedido ¿eh? ¿habéis dicho algo? no, no, no nada nadie ha estado hablando de herramientas perdidas ni nada por cierto pedazo de reloj ¿eh? reloj para vuelos es lo que tiene ahí en la pared me acabo de dejar pero es que yo sé que se le no en plan pues ya está listo he terminado con la mejora de yokai watch así que nada con esto creo que podemos finalizar el episodio de que nuestro yokai watch mejorado ahora debería poder detectar yokai más poderosos el resto depende de ti úselo siempre que puedas genial muchas gracias así que ya tenemos nuestro rango de jivas indora ahora podrás tardar la amistad con yokais más poderosos yuhu vale ahora pregunta del episodio tenemos pendiente por ejemplo el poder conseguir a butchinyan porque podríamos conseguirlo porque tenemos yokai watch 1 pero ¿estaría permitido butchinyan dentro de las reglas del nudelock? ¿tú que crees? eso es algo que no nos planteamos siquiera a la hora de hacer las reglas del nudelock de yokai watch así que voy a poner en cuanto se publique este episodio mañana para mí para vosotros voy a poner una encuesta en twitter la cual estará activa durante 24 horas en la cual pondré butchinyan sí butchinyan no butchinyan solo los fines de semana también ha dicho Aria hay que poner tres opciones lo siento butchinyan solo los fines de semana o lo que deje twitter interponer pero va a haber tres opciones así que nada vosotros decís si con esto nos vamos a despedir porque básicamente dice que tenemos ya el rango de esas cosas esperemos que os haya gustado el vídeo apoyar con gratis si me gusta suscribiros comentar esas cosas que es gratis empezar a decir pasadle a este vídeo a todos vuestros amigos para que se diviertan con nuestras locuras y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias!